Hola, ¿qué tal? Soy Luis Legano Macedo. Las tendencias no pueden ser más claras. El superfuturo es lo de hoy. Sí, el año pasado, de las 10 películas más taquilleras del cine, 6 son producciones que tienen como protagonistas a superhéroes, surgidas del universo Marvel y DC Comics, como Los Venedores, Deadpool, Black Panther y Ant-Man. Dos más tienen que ver con la irrupción de la tecnología como Jurassic World y Ready Player One, y finalmente la película infantil de Pixar, que superó el billón de facturación Los Increíbles Número 2. Este año el fenómeno continúa y se extiende hacia las plataformas digitales, con estrenos de superhéroes que inician el próximo 8 de marzo con el lanzamiento de Capitana Marvel. Y durante todo, el 2019 se anuncian ya las esperadas sagas de Spider-Man, Shazam, Joker, Los Vengadores o Los Agentes de S.H.I.E.L.D.S., que demuestra que la tendencia se mantendrá constante. ¿Pero por qué estamos tan enganchados soñando con la idea de los superpoderes? Las respuestas pueden estar tanto en el pasado o el futuro como en el presente. Hace unos días tuve la oportunidad de ver dos series que desde distintas perspectivas tratan de explicar este fenómeno. La primera tiene que ver con el tema de la teoría de la conspiración de los alienígenas ancestrales, que relaciona los grandes seres y dioses de la mitología universal como Quetzalcoatl, Thor, Zeus, Horus o Vishnu, argumentando que ellos eran en realidad entes extraterrestres y que de alguna manera la humanidad somos descendientes de ellos y de sus enseñanzas. Stephen Hawking, un ferviente apasionado de la presencia extraterrestre, baticinó que si hoy los extraterrestres nos visitaran, el resultado no sería muy diferente a la llegada de Colón a América y ya sabemos que no fue muy bueno para los nativos americanos. Por otra parte, en la serie Un Millón de Años Después, la temática nos lleva a imaginar los escenarios de un futuro de la humanidad en donde muchas de las supercapacidades que son tan solo un sueño, mañana será la realidad de una humanidad evolucionada. Los conceptos telepatía y enjambre humano destacan en este panorama en donde en el futuro no tendremos la necesidad de comunicarnos verbalmente, sino a través de la mente. Y lo más impresionante, la tendencia a que ya no seremos entes que pensaremos y actuaremos de forma individual, sino como un enjambre de abejas que reacciona automáticamente y en forma instintiva y grupal ante el ecosistema. En nuestros días, los superhéroes son la moderna expresión de las figuras mitológicas tan veneradas en toda la historia humana. Stan Lee, el recientemente fallecido gurú de los cómics, explicaba que el superhéroe es un personaje que sale al encuentro de los problemas y dificultades superando los obstáculos y tratando de buscar una transformación positiva para la cultura. La mejor interpretación de este fenómeno está en la moda cosplay, en la cual las tribus de jóvenes y no tan jóvenes se reúnen en grandes y muy vistosos grupos en donde el reto es disfrazarse de sus personajes de cómic favoritos. Esta moda inicial en Japón se expandió desde los años 70 a todo el mundo, y en México es ya todo un fenómeno cultural en donde hasta el Chapulín Colorado o el Santo cuentan con miles de fans cosplayers. En lo que el presente, pasado y futuro de una visión de la superhumanidad coinciden es que este sueño está en nuestro ADN, pero también en nuestra obsesión por expandir nuestras capacidades a través de la tecnología genética, la inteligencia artificial y la fusión del ser humano y la robótica. Lo cierto es que mientras seguimos en espera de que un ente extraterrestre como Superman o un hombre tecnológicamente superado como Iron Man venga a resolver nuestra problemática cotidiana, los superhéroes seguirán logrando que nuestra fe en un mejor futuro se proyecte ante la superpartalla que todos tenemos, y esa es nuestra propia imaginación. Quizás la última reflexión que queda está en la frase, ten cuidado con lo que sueñas porque se puede hacer realidad. Nos vemos.